Uno tiene que adaptarse a las distintas ocasiones y países y poniendo el contexto en que uno se encuentra. En el fondo, no son diferentes etapas, son adaptación, el desarrollo personal, también como los conocimientos cambian lo que uno hace. Hacerse entender a otra gente también es un aprendizaje. Uno como no conoce el público, uno no puede controlar si realmente el mensaje llega, pero hay que adaptar la misma exposición o lo que uno observa en las personas que lo ven, en los jóvenes que vienen y en las preguntas que ellos tienen van aclarando mi concepto. En el futuro van a seguir muchos tipos de arte, eso es claro, no es cierto, porque se va diversificando cada día.